Cansados de estar prisioneros del miedo y en sus propias viviendas, los habitantes de tres municipios del Catatumbo decidieron salir a las calles con banderas y camisetas blancas para exigir la paz y el cese a los enfrentamientos entre el ELN y el EPL. Esto con el fin de demostrar que el Catatumbo es más que conflicto y clamando a las autoridades soluciones urgentes. Precisamente al respecto, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que la seguridad se está viendo afectada por las confrontaciones entre algunos grupos armados ilegales y que el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública están actuando para frenar la situación. El gobierno seguirá pendiente y estará dispuesto a encontrar las soluciones que sean necesarias. La parte de la seguridad que sabemos que está afectada por esa confrontación entre el ELN y ese grupo que se denomina los Pelusos, pues es parte del origen del problema, parte del problema y eso lo estamos confrontando, lo vamos a confrontar con toda la contundencia. Un informe de la ONU revela que desde el 16 de abril más de 44 mil niños, niñas y adolescentes no pueden ir a estudiar. Al menos 90 mil personas tienen limitaciones en la movilidad y no tienen acceso a productos básicos, pues el comercio está cerrado. Santos anunció que altos funcionarios del Gobierno Nacional se trasladan a Norte de Santander para buscar las soluciones que sean necesarias a la problemática que afronta esta región del país. No es solamente un problema de seguridad, por eso también le he pedido al señor Vicepresidente, al Ministro del Interior y a otros miembros del gabinete y otros funcionarios que se trasladen al Catatumbo, que hablen con las comunidades, que hablen con los alcaldes, a encontrarle una solución pronta a esa situación. La ONU también alertó sobre el número de desplazados en eventos masivos. Indicó que más de 4.600 personas de los municipios de Acarí, San Calixto, la playa de Belén y Ocaña abandonaron sus hogares y unos 4.000 indígenas barí están en riesgo de confinamiento en Tibú, El Tarra, Convención y El Carmen. Paula Andrea Valencia, Cable Noticias.